¡Suscríbete al canal! Y que no soy tan mansito, más vale que me respeten, porque los traigo cortitos, y les recuerdo que soy el papá de los pollitos. Ah, qué bueno que llegó. Necesito que vaya al granero por unas cosas. Teresa viaja con usted. Salimos el lunes. Lo que quiero es que le devuelva a don Gonzalo Rodríguez Gacha la mercancía que se le robó. Usted había acabado de devolverle y ya ha pasado mucho más del tiempo al que usted se comprometió. ¿Usted qué es? ¿El abogado del latifundista o qué? Soy el mensajero de don Gonzalo. ¿Y para qué un mensajero de Rodríguez está pagando por datos de mi familia? Para que usted devuelva lo que se robó. ¿Usted sabe que yo lo podría mandar a fumigar por mis hombres cuando yo les dé la orden? Si usted o alguno de sus bandidos me llega a hacer algo a mí, se va a quedar sin saber dónde está su hermano, que está esperando a que usted devuelva lo que se robó para poderse ir para la casa. Créame que ese viaje es para problemas, Teresa. ¿Usted es que no me ha dicho algo, Ana? Pues no. Lo único es que ese señor es todo raro. Mire, a mí no me gusta con decirle que yo lo siento como hasta peligroso. Ay, Ana, su mamá no asesinó decirle a todo el mundo que van a pagar de lo más de bien. Además, usted es su hija. ¿Usted cree que si fuera algo malo, ella la mandaría usted para allá? ¿Cómo se nota que no conoce a mi mamá, no? Yo ni siquiera sé además cuánto pagan, Teresa. Créame, yo le juro que yo pudiera no ir, no iba. Ay, no, pues pobrecita. No quiere conocer ni México ni a los Estados Unidos. La verdad, no. Yo voy a ese viaje porque tengo que pagarle una deuda a ese señor. Dígame la verdad. Dígame la verdad, ¿usted es que quiere que yo no vaya? Tere, no. Entiéndame, lo que pasa es que ese señor es como todo morboso. Mejor dicho, él lo que quiere es aprovecharse de uno todo el tiempo. No diga eso, Ana. No diga eso porque su mamá anda diciéndole a todo el mundo, a todo el pueblo, que él le ha ayudado a salir adelante. Teresa, entienda que usted no tiene que ir a ese viaje, y no debe ir a ese viaje, entiéndame. Tere, Teresa, no se ponga así. ¿Sí ya le aclaró a estos señores que yo no tengo que ver nada con sus cosas? Camilo, tranquilo, que ya todo está aclarado. Fue un malentendido con un negocio, pero ya está aclarado todo. Váyase. Camilo, Camilo. Yo después paso por la casa. Cuídenme a los muchachos, pero váyase. Oiga, Plaga. Ahora no falta sino que usted devuelva lo que se robó para que también se pueda ir para su casa. Ya quedó arreglado lo de las maletas, Cuidano. Espera. ¿Y ya sabes lo que llevan? Entonces, ¿piensan que van a Los Ángeles a modelar? Van a ir a la casa de Miguel Félix a un desfile, se van a Los Ángeles a firmar un contrato. Eso es lo que van a hacer supuestamente. ¿Y de México a Los Ángeles cómo van? Se van por parejas, Cuidano. Salen en distintos vuelos, en distintos aeropuertos por parejas. ¿Y si alguna cae? No la conocemos. Si hablan, nos van a incriminar. Hombre, Cuidano, no van a tener tiempo de eso. La gente de Miguel Félix las ubica y las calla. Don Gonzalo, le tengo alias, Jorge. La gente no me la quitó, pero ellos sabían que yo la tenía. Es que se dará la idea. Yo le explico a usted. Es importante, Comandante Jorge. Hombre, que usted sepa que yo ni a usted, ni a su guerrilla, le tengo miedo ni me voy a dejar amedrentar. Mira, señor Rodríguez, yo creo que no es bueno meter a las familias en esta guerra. Y eso, ¿quién lo dice? Ustedes, como siempre. Cuando ustedes secuestran, ahí sí vale. ¿Cómo está pasando con este tipo Raquel Mercado? Que el M-19 está, que le pone la pena de muerte. A ver si vale. Ah, pero es que el M-19 es otra cosa. Es un grupo armado pequeño burgués. Nosotros representamos al pueblo y por eso no nos metemos con las familias. El tema es que aquí no es nosotros. ¿A usted? Porque aquí el que decidió robarse mi mercancía fue usted, no su movimiento. Así que esto es entre nosotros dos. ¿Dónde está mi mercancía? Bueno, tengo una propuesta para... para que negociemos con lo de su cargamento. A ver, pues. Lo que pasa es que ese cargamento llegó a la frontera y tres frentes se lo dividieron. Y usted sabe que en las fronteras las cosas son distintas. ¿Qué vamos a hacer respecto de mercancía? A ver, yo... he estado pensando que... no le voy a cobrar el impuesto revolucionario... digamos... por cinco envíos. Hombre. Qué detalloso. Cinco envíos, dice usted. ¿A usted cuánto les parece? Hombre, pues si usted me lo pregunta... yo diría que todos. Yo sí creo que sí se pasa, señor Rodríguez. Yo creo que con diez envíos ya le habría pagado tres veces la mercancía que se nos perdió. que se nos perdió, Bartolo. ¿Sí, copio? Sí, señor. Hombre, ¿y usted? ¿Qué propone? Ahí sí, digo yo, para que nos asociemos, ya que nos está yendo tan mal los dos. Así de pronto no empieza a ir bien y pronto no se nos pierde un gramo de mercancía. Pues dígale usted a ver cómo le hacemos. Yo le voy a decir. Yo a usted... le voy a dar en vez de 800 pesos del gramo, digamos que... 400 pesos del gramo. Pero no se lo voy a dar a la guerrilla. a la lucha revolucionaria. 400 pesos del gramo y se los doy a usted. Es decir, usted y yo vamos a hacer un negocio entre los dos. Usted verá cómo se defiende con su jefe. Bueno. Entonces, trato de hecho. ¿Quién sabe que este tipo está aquí? El hermano porque se cambió y los bandidos que estaban con él cuando hizo contacto en la plaza. Por eso no traje a nadie más. Llévenmelo más tarde. Vamos a preparar la oiga para recibirlo. Le vamos a dar un mensaje a los bandoleros. Devolvamos a ese tipo en carne y yo. Que yo mandes la alerma. Con esa gente te pasa. No. ¡Ah! ¿Y esto qué es? Ah, una bolqueta. Pues una maleta, ¿no se da cuenta? La manda don Gonzalo pa' que empaque. Salen mañana por la mañana todas pa' Bogotá. Mami, ¿y el colegio? Ay, no, ahora resulta que es más importante el colegio para la niña que la plata que nos vamos a ganar en el viaje. Lo que pasa es que a mí esa plata no me va a reemplazar el colegio, mamá. ¿Cómo le parece que sí, sí, sí? Uno pa' que estudia. Pa' ganar plata, ¿cierto? Entonces, si uno gana la plata, si no estudiar, mucho mejor. Empaque lo necesario que en México le dan todo. Mami. ¿Qué? A nosotros no nos han dicho qué tenemos que ir a hacer por allá. ¿No? ¿Cómo que no? ¿Van a ir a desfilar o qué? ¿Cree que va a cantar rancheras? Pero yo sé que no. ¿Entonces? ¿Pero y en dónde? ¿A nosotros qué nos importa? Le debemos plata a ese señor, ¿cierto? Y él le va a seguir dando trabajo. Empaque medias y calzones. No me vaya a empacar medias rotas. Y agradezca por lo que se le está dando. Deje de hacer jeta, que un día estos pasan viento y así se queda. ¡Ey! Benilda. Doña Clara, ¿cómo está? Bien. ¿Usted me permite un momentico? Sí, claro. Mi amor, vaya a hablar con Ana Belén y yo me quedo acá con la mamá. ¿Ven? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sigue con la idea de ir al viaje? Pues yo sí quiero ir, Ana, pero no es que mi mamá no me quiere dejar ir a México. ¿Cómo es la vida? En cambio, yo no quiero ir y mi mamá me obliga. Ah, que es que no quiere ir. ¿No me cree? Ay, mire, mire quién está ahí. Julián, ¿qué la anda buscando? Ana Belén. Mire, voy a ir a hablar con doña Clara una cosa importante del viaje de ustedes dos. La espero en la casa en diez minutos. Sí, señora. Vamos, doña Clara. Ay. ¿Tío qué dijo del viaje juntas? Ay. ¿Usted por qué es que no quiere ir a viajar? Teresa, ya le dije que porque esa señora a mí no me gusta. Mire, ¿sabe yo qué? Yo creo que ellos no nos quieren a nosotras solamente para desfilar. Ah, no, entonces, ¿para qué más? Pues eso es lo que yo no sé. Pero vea, lo que es a mí, ese señor todo el tiempo está viendo es como me manosea. ¿De verdad? Sí. Y usted no se crea que es que yo no quiero que usted conozca a México. Lo que pasa es que yo no quiero que usted termine metida en todo esto como yo. Pero, ¿cómo así? ¿A usted no le gustaba ser reina? ¿Es que ya no? ¿Cuál reina? Si yo lo que soy es la esclava de ese tal Rodríguez Gacha. Ana Belén, Teresa. Ana Belén. ¿Será que usted me permite un momento que quería decirle una cosita? Ana, nos vemos mañana entonces, como siempre. Como siempre. ¿Quiere que la acompañe, Teresa? Ah, si usted quiere. Camila, enseñanza, por favor. Ana Belén. ¿Usted finalmente está pensando en viajar mañana? Yo no quiero que usted vaya. Ana Belén, entiéndame que le estoy diciendo esto no porque seamos novios. Lo que ya ni siquiera sé si lo somos. Es por su bien. Ana Belén, la gente de esa casa no es gente buena. Julián, yo tengo que ir. Ana Belén, yo hablé con el cabo Abril. Él es amigo de mi tío. Le conté lo que me pasó allá en esa casa. Él va a ir a averiguar qué es lo que está pasando adentro. Si usted quiere, hablamos con el cabo y listo. No, Julián. Ya le dije, yo tengo que ir. Yo tengo que ir y ya después yo ni siquiera tengo que volver a la casa de ese señor, ¿está bien? En esa casa están pasando cosas muy raras. Y Félix y yo lo vamos a averiguar. Ana Belén, su mamá ya terminó de hablar con doña Clara. Así que vaya para la casa antes de que salga a buscarla. Gracias. Isis, te felicito por el artículo. Aparte de que está muy bien escrito ese tipo de artículo, ¿es necesario para esto? ¿Necesario o no? Estás completamente loca. Bueno, eso ya lo sabemos. Dame una chiva. Que no sabemos quién es el tal Rodríguez Gacha ni sabemos qué tan peligroso pueda llegar a ser. Mira, yo creo que ni siquiera se llama así. Simplemente quería ayudarme. ¿Sí? Pero lo dejaste en evidencia. Mira, yo lo único que dejé en evidencia es que el tipo aparece en la agenda de Verónica Rivera, ¿no más? Ya está, ya está. Redacción. Mayor, ¿cómo le va? Sí, sí, allá quedamos. ¿Usted vio a la revista? Sí, allá nos vemos. ¿Leyó el artículo? Sí. ¿Qué dijo? Nada. Ya saben, ¿no? No me hablan con ningún extraño. Todo el tiempo supervisadas por un adulto, ¿no? Todo el tiempo. No me salgan solas, por favor, que esas ciudades son muy grandes y uno no sabe qué puede pasar allá. Póngame atención, Teresita. Sí, señora, sí, señora. Bueno, a cumplir sus sueños, mi amor. Ay, Ana. Está nerviosa, tranquila, tranquila, que van acompañadas. Tranquila. Ven, Hilda, por favor, le recomiendo a mi Teresa, usted sabe que es mi única hija, la pongo en sus manos. Sí, tranquila, que se les va a ir muy bien. Ya, vamos, vamos. Vamos, Teresita, coja la maleta. Eso, mi amor, vamos. Eso. Cuidado que se me está viendo todo. Ana Belén, no vaya a empezar a hacer jetas allá, ni a mirar rayado que yo la conozco a usted cuando le dan esas ventoleras. No me vaya a hacer pasar vergüenzas allá, amable y sonriente. Agradezca todo lo que le están dando y camine a ver, coja la maleta. Le dé hambre, ya sabe. Suban, suban, por favor. Bueno, coja la ventana. Para arriba, para arriba, para arriba. Bueno, hasta luego, Teresita. Ana. Camine. Que Dios me la bendiga. Ay, subo y coja buen puesto, hombre. Ya, 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 ya. Ay, yo me pido la ventana. Ana. Mucha suerte. Adiós. Tal vez. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un cafete en mi casa me dieron un paquete con pedazos de cristiano. ¿Sí me entiendes? ¿Pedazos de qué? Es como la piel completa de una persona. Yo creo que esos pedazos son pedazos de mi hermano. ¿Qué señas le permiten pensar a usted que esos despobos sean de su hermano? Es que en el paquete decía. ¿Y usted tiene idea de quién pudo mandarle ese paquete? Sí, señor. El nombre no lo sé, pero es un señor del dueño de la finca La Victoria. Su nombre es Gonzalo Rodríguez Gacha. Al parecer es un contacto vital en la red de tráfico de Verónica Rivera. Este hombre es hasta el momento un desconocido para las autoridades. ¿Qué cree usted que va a pasar? A ver, juguemos a las hipótesis. Uno, el tal Rodríguez Gacha la va a llamar a usted y la va a regañar. Le va a decir, eso está muy mal hecho. No hay ningún problema. Dos, el tal Rodríguez Gacha la va a demandar a usted y a esta revista porque él va a decir que es una persona honorable y que no entiende por qué su nombre terminó en la agenda de esa señora. Tres, el tal Rodríguez Gacha resulta que sí es un criminal, que era desconocido y que gracias a usted saltó a la fama. Y él, por agradecerle, le pega un tiro en la cabeza. De todas estas hipótesis, ¿cuál cree usted que es? La tercera. ¿La del tiro en la cabeza? Sí, lo que pasa es que a su hipótesis le hace falta una variable. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Que yo trabajo en llave con uno de los mejores policías del país y que él no va a permitir que me pase nada. Ahí dice que aparece tu nombre por todas partes en la agenda de Verónica Rivera. Esto aquí no escribió. Ahí no dice. Pero eso es fácil de averiguar. Averigüe, Cuyano. Ya toca la vuelta cuando regresemos a México, ¿te parece? Pues sí, pero hagan el favor y averigüe todo. Direcciones, teléfonos, lugares que frecuenta, familiares, absolutamente todo, hagan el favor. ¿Y en dónde podemos contactar a su hermano? Cabo, es que usted sabe que mi hermano se fue hace años con los muchachos. Pero si es cierto lo que usted me dice, en algún lugar tiene que estar el cuerpo. Es que eso es lo que yo quiero saber, para darle sana sepultura, porque yo estoy seguro que mi hermano está muerto. No, pero es que ahí sí me la puso muy... Don Camilo. Porque ¿cómo hago yo para ir a preguntarle a los bandoleros por el cuerpo de su hermano? Es que hay que preguntarles al dueño de la finca la Victoria. Él tiene que darnos razón. Yo estuve encerrado en una pieza con dos señores armados y mi hermano fue y habló por mí. Y me dejaron ir para la finca. Y ahí se quedó mi hermano. Esa fue la última vez que yo lo vi a él. Ayúdeme, que voy a encontrar a los padres de Santa Sepultura. Gracias, niña. No, señor. Eso yo lo organicé así. Ana Belén se va a quedar con nosotros allá en la casa del señor Miguel Félix Callego. Ay, vea mi maleta. A mi mamá me le puso la banderita para que yo la distinguiera. Ay, tan linda. Órale, eh, atención, chicas, atención. Vamos a concentrarnos, nos vamos a poner en una fila y me van a seguir todas, ¿sí? ¿De acuerdo? Todas sonrientes, son unas reinas, señoritas. Estamos en México, adelante. Por favor, por aquí. No quiero que ninguna se quede atrás. Síganme. No quiero que ninguna se quede atrás. Adelante, por aquí. Sigan, sigan. Eso, hermosuras. ¿Qué sigue? Bienvenida a México. Gracias. Abre esa maleta, por favor. ¿Pasaporte? Mira. ¿Colombia? Sí. ¿Cuánto tiempo vas a estar en el país? Eh, una semana. ¿Cuánto tiempo vas a estar en el país? ¿Siete días y tan poca ropa? Eh, lo que pasa es que venimos a un desfile y la gente del desfile nos dijo que no trajeramos nada, que acá anotaban todo. ¿Un desfile de qué? De modas. ¿Desfile de modas? ¿Y dónde es el desfile de modas? Eh, que, ¿en dónde es el desfile de modas? Eh, en una fiesta privada en San Ángel, oficial. Eh, una fiesta privada. Ya escuché, ya escuché. Pásale, bienvenida. Gracias. Hola. ¿Para qué sigue? Abre su maneta. Le tengo un dato. Sobre Rodríguez Gacha. Esta mañana alguien con ese nombre abandonó el país. ¿Usted cómo lo sabe? Un agente de migración. Puede ser un homónimo, pero el agente dice que leyendo la revista donde nombraron al tal Gacha, cayó en cuenta de que le selló el pasaporte a un tipo con ese mismo nombre. ¿Y está completamente seguro? Pues él dice que sí, porque ese apellido Gacha no es muy común. ¿Y para dónde iba? Eso es lo mejor. México. Órale. Pasaporte. ¿Colombia? Sí, señor. Señorita, pase a su oficina, por favor. ¿Hay algún problema? Oficial, ¿hay algún problema? No hay ningún problema. Usted hágase en su fila, por favor. Ve, ve tranquila. Chávez, acompáñale a la oficina. La siguiente. Pasaporte. ¡Chicas! ¡Atención, atención! ¡Chicas! Escúchame, a ver. ¡Ey, silencio! Un poco de tranquilidad. Hemos tenido un pequeño inconveniente en el aeropuerto con una de sus compañeras. Está todo bien, estamos solucionándolo. No se tienen que poner nerviosas. Lo que tienen que hacer es ir al hotel y empezar a disfrutar. ¿De acuerdo? Están preciosas. Gracias. Bueno, ¿usted qué cree que le pasó a esa muchacha? Yo no sé, Teresa. Es que imagínese que yo vi cuando la estaban agarrando y pobrecita tenía una cara de susto. ¿Será que le van a hacer algo malo? Necesito que se vayan metiendo las caminitas, ya. ¿Qué pasó? ¿Crees que tenemos problemas? Pues, según Rosario, todo está listo. ¿Qué fue lo que pasó? Los agentes de Aduana llaman pantallazo. No pueden dejar pasar a más de 20 personas sin revisar a una. Y a esta fue la que agarraron. ¿Y las colgaron? ¿Y? Le quitaron la mercancía. Pero ella ya sabe que no le puede decir nada a las demás, ¿no? Porque si no, la que se regresa en una maleta a Colombia es ella. ¿Verdad, guarita? Don Úsalo, tranquilo. Yo no digo nada, se lo juro. Márese para la camineta. Disculpe, Rosario. ¿No crees que usted tenía todo bajo control? ¿Y no le parece que tengo todo bajo control? Después de que nos agarraron tres kilos y estamos aquí como si nada, platicando como turistas. Me voy al hotel a organizarlas. Nos vemos por la tarde en la casa del patrón para el desfile. Eh, Rosario. Una de las chicas no va a ir al hotel con las demás. Don Úsalo quiere que vaya con él a la hacienda esta noche. ¿Y cuál es la afortunada? La que se llama Ana Belén. Perfecto. ¿Nombre? ¿Y tuyo? ¿Cuál es tu nombre? Teresa. ¿Tuyo? Ana Belén Páez Arguello. Tú no te vas a ir con las demás, te vienes conmigo. Agarra tus cosas. ¿Qué pasó? ¿Por qué me vas a separar del grupo? No hacer preguntas es el camino más rápido para llegar a Colombia, guarita. Así que hazme caso. ¿A la camioneta? Vamos. Rápido, que no vienen de paseo. Rápido, rápido. Ya, deja de pensar en eso. Haceme caso, yo sé que tu amiga va a estar bien. Pero es que a mí me parece tan raro que ni siquiera le hayan dicho para dónde se iba. ¿Qué es esta belleza? ¿Y todo esto qué es? Pues mira, vestido de fiesta, vestido de gala. ¡Qué lindo! Mírame este bikini tan divino. No. ¿Y todo esto es para nosotras? Pues para quién más. Oíste, ¿y vos a qué fue que viniste acá? Contame. Ay, ve. Es maquillaje. A ver. Ay, ve. Ajá. Y del caro mamacita. Ay, cremas. Ay, a ver. Ay, todo esto es como de reinas. Y todo esto no es nada, Teresita. Vos vieras los regalazos que me dio un filipino por allá en la Aruba. Ja, eso sí. ¿Y usted qué hacía con él allá? Nada. Pues conociendo el mar, ¿qué más? Ay, vení. Déjame contestar a mí. ¿Aló? Sí, señora. A las tres de la tarde. Listo. A las tres de la tarde con el vestido de gala. Listo, hágale pues. Chao. ¿Qué? Que a las tres de la tarde con el vestido de gala. Empezó el show, Teresita. No, 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 no. ¿Qué? ¡Jajaja, Gonzalito! ¿Eh? ¡Qué bueno que llegaron! Bienvenidos a su casa. Salud, salud, salud. Muchas gracias. Si piensa publicar algo sobre mi familia, la llevo presa de por vida. No crea que no es atractivo. ¿Qué cosa? A mí me gustaría saber qué piensa su esposa. ¿Qué piensa su novio? ¿Qué es eso? Ah, se da cuenta. Sí, tienes razón, no lo había pensado. Estar casado con una periodista tampoco debe ser fácil. Bueno, una periodista como usted, de pronto. Porque con todo el respeto, no todos los periodistas son héroes, ¿no? Bueno, como los policías. Yo le voy a pedir un favor. A mi familia, déjela tranquila, que es lo más sagrado que yo tengo, ¿de acuerdo? Pero, ¿de verdad? Estaba pensando que estar casado con una persona que sale todos los días con un arma y que se enfrenta a personas que pueden estar dispuestas a matarlas debe ser horrible. En mi casa no pensamos así. Yo no salgo todas las mañanas pensando que voy a matar a alguien o que me van a matar. Sí, de acuerdo, puede pasar muchas cosas. Pero es que si pensara todo el tiempo así, me tocaría renunciar a mi trabajo. ¿Y entonces cómo lo piensa? Como lo pensaba desde niño. Yo siempre quise ser policía y quería atrapar a los malos. Es más, nunca llegué a imaginar que los malos pudieran hacerme daño. ¿Y lo sigue pensando igual? Exactamente igual. Mira. Este carrito me lo regaló mi hijo Jaime. Él me lo dio para que me protegiera. Y en caso de estar en peligro, simplemente me meto dentro del carro y nada malo me va a pasar. Pero bueno, entrando en tema, tengo noticias para usted que no sé si vayan a ser buenas o malas. El tal Rodríguez Gacha existe. Gonzalito, qué gusto me da que te guste tanto el mariachi. Hombre, muchas gracias por el detalle. Qué bueno. Créanme que esta música tan hermosa es una muchísimo más bella acá que un pacho. ¿Pacho? ¿Qué es pacho? Pacho es mi tierra. ¡Uah! Pues que viva pacho, ¿no? ¡Eh, salud! ¿Ustedes qué hacen ahí sentadas a practicar? Mira, reinita, este vestido lo compré especialmente para ti. Tranquila, yo ya sé que eres la novia del patrón. Pues afortunadamente el tipo se nos fue para México. ¿Pero y ustedes cómo saben eso? Por un agente de migración que vio su artículo en la revista y él mismo sello la salida. Y claro, le iba a preguntar que si lo agarraron, pero no lo pueden agarrar porque no hay pruebas contra él. Efectivamente. Oigan, esas muchachas están re chulas. Ustedes los colombianos deberían de exportar las dos cosas. ¿Y tu novia? La vas a ver quedó re chula con la ropa que le compramos. Parece un ángel. ¿Novia? Novia, una de tantas la que tiene para este viaje. ¡Dónde el colombiano! Bueno, el mostrario está como para chuparse los dedos. No se me vayan a rajar. Salimos en 20 minutos. Bueno, patrón. Vale. A ver, pelados. Ustedes saben que si nos agarran a una de las mulas no tenemos opción. Vamos a tener un delegado en todos los aeropuertos donde vamos a entrar. Pero si agarran a una de nuestras mulas, pues la van a eliminar antes de que se la lleven. Y eso te lo digo porque si te gusta la güerita y la quieres, pues ¿pa' qué la arriesgas? ¿Y cuál es el riesgo ahí? Pues mira, eso depende. Hay aeropuertos más complicados. El de Nuevo Orleans o el de Los Ángeles. Hay unos que los tenemos controlados como el de Albuquerque y el de Santa Fe. pero por eso te digo si te gusta ¿pa' qué la arriesgas? Lo que yo pienso que el tipo va a hacer ahora es buscarla a usted. Yo no creo que él vaya a pasar por alto que usted lo haya publicado en esa revista. Por otro lado, el hecho de que esté en México nos hace pensar que estamos detrás de un pez gordo. Salud, socio. ¡Bravo! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Mira! ¡Viva México! ¿Esa es la novia? Es la novia. No se lo pregunto porque como estamos de mercado no me quiero equivocar, ¿verdad? No me digan ¿qué es esa? No, no, no. Esa tampoco. Esa tampoco. Vamos a ver cómo está de cerca porque tiene buen lejos y luego ya de cerca pues ya no. Lo engañan a uno. Hola. ¡Momento, momento! Me dicen el siete mares porque ando de puerto en puerto y ando conmigo mismo por amor y ya casi muerto. Yo ya quisiera quedarme juntito a mi gran cariño pero esta no fue mi vida navegar es mi destino. ¡Bravo! 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 ¿Qué te parece si hacemos una boda doble? Yo con mi futura esposa y tú con la tuya. ¿Eh? Te parecen un lucero. Déjame verte. Pero párate, niña, que quiero ver lo que logramos. A ver. Espectacular. Soy un artista, Rosarito. El vestido lo conseguí yo, querido. Bueno, ya. Oye, ¿y cuántos años es que tiene tu novio? Digo, ¿por qué no queremos que se nos arruine la fiesta del infarto? ¿Te imaginas? Estoy caminando y estoy... Ana. Ana. Prepárate, mi reina. Ana. Usted no se imagina cómo me aplaudieron allá afuera. Ay, pero cómo está de bonita. Más que en el reinado. Ana, usted no se imagina de verdad cómo me aplaudieron. Yo me sentí la mujer más linda de todo el mundo. Y míreme, míreme, ¿no me ve algo raro? ¡Mire! ¡Mire lo que me regaló el dueño de toda esta hacienda! Imagínese que él se fue montando la pasarela y se la quitó y me la puso a mí. Y adiviné qué cara puso la gente. Se quedaron así. Todos con la boca abierta. Ana Belén. ¿Qué pasó, mi reina? Te toca. Ándale. El patrón no le gusta esperar. Mucha suerte. Sonría, sonría. Chicas, vean. Miren lo que me regalaron. Isis, de verdad, por ahora yo no puedo hacer mayor cosa. Pero sí tengo la inclinación a pensar de que estamos detrás de algo grande por el simple hecho de que el tipo esté en México. Y si mal no recuerdo, usted en algún momento me dijo que podríamos llegar a trabajar juntos, ¿verdad? Qué buena memoria la suya para acordarse de lo que le conviene, ¿no? ¿Qué quiere que haga? Si en algún momento la llegan a contactar por el lado de Rodríguez Gacha por aquello del reportaje, por favor, avíseme. no mueva un solo dedo sin avisarme, ¿entendió? Me está asustando. Me alegra, pero eso no es la intención. Lo que yo creo que va a pasar es que el tipo la va a buscar a usted para intimidarla y ese va a ser el momento propicio para que nosotros podamos entrar a pisarle los talones a toda esa gente. Pero, Luis, por favor, cualquier movimiento, avíseme. Estamos. Una cosa más, yo no firmé el artículo. Eso no es ningún problema. Esa gente tiene los oídos y los ojos muy definidos y refinados. ¿Estamos claros? Clarísimos. Está desfigurado, pero no hay duda, comandante. Es el comandante Jorge. Ya tenemos ubicado al tipo que estaba pagando por información de la familia. ¿Quién es? Un tipo de la zona. Se llama Héctor Lineros. Según la inteligencia que le hemos hecho al asunto, comandante, el tipo trabaja para Gonzalo Rodríguez Gacha.